Croissant, Pepe Le Pou, Mostache, Bonjour, Moulin Rouge. Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica. Y hoy me he puesto como el pan, o sea, francés. Y están en su sección, manualidades y recetas. Y como les explico que hoy traemos una espectacular receta. Y sobre todo especialísima porque es navideña. Hoy vamos a preparar chocobombas navideñas. No se despeguen de nosotros porque ya comienza esta espectacular receta. Entonces, como siempre, comenzamos por el principio. Vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar y los ingredientes de esta espectacular receta. Un molde de silicón para hacer nuestras bombitas. Marshmallow de los chiquitillos. Cocoa o cacao en polvo. Chocolate oscuro, chocolate blanco y algo que le va a dar un toque espectacular. Chispitas navideñas. Comenzamos. El modo navideño está encendido. Amiguitos, vamos a comenzar a cocinar esta receta deliciosa. Pero fíjense que les quiero presentar a mi amiga la miserable. O sea, esto es una espátula y se ocupa en la cocina, sobre todo en la pastelería. Miren, de este depósito vamos a ponerlo en otro que se pueda usar en microondas. Vaciamos con la amiga miserable. Por cierto, dato curioso. Se llama miserable porque nos ayuda a sacar todito cuando estamos cocinando. Ya está. ¿Y por qué lo pusimos aquí? Porque este recipiente vamos a llevarlo al microondas. Amiguitos y amiguitas, es bien importante que un adulto esté supervisando todo esto. Así que díganle a su abuela, a su tío, a su tío, a su hermana, a su papá, a su mamá, que los ayuden. Muy bien. Entonces, vamos al microondas a poner el chocolate oscuro. Vamos a ver, vamos a ponerle 15 segundos. Vénganse. Aquí va nuestro chocolate al microondas. 15 segundos. Lo ponemos. Tararra. ¿Cómo pongo aquí? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sacamos nuestro chocolate que está más o menos derretido. Mezclamos. Quiero decirles que tenemos que seguir mezclando. Ajá. Y otros 15 segundos. Unos momentos después. Ya con nuestro chocolate derretido, el chocolate oscuro, vamos a ponerlo en nuestro molde. Recuerden, de silicón chivísimo, porque es más fácil. Venimos y lo agarramos y esparcimos. Miren, según los expertos, hay diferentes formas de hacer esto. Usted lo puede hacer así como, tipo cumbia. Mira, usted lo hace así para que le agarre, así como una vea espacial. No nos salió muy bien. Entonces, vamos a hacerlo con la cuchara, de estas cucharas normalitas que usted tiene en la casa, con la que se toma el cereal en las mañanas o la sopa de pata, no, la sopa de gallina, digamos. Entonces, esparcimos, como usted tiene que tener bien recubierta la pared. Miren, qué chulada. Ahora sí, amiguitos y amiguitas, miren qué belleza. Tenemos listas las dos partes de nuestra chivola, de nuestra canica, de nuestra bomba navideña. Miren, hay que insistir en una cosa que es bien importante. El molde tiene que ser de silicón, porque así, cuando salga del refrigerador, que por cierto, es nuestro siguiente paso, va a ser bien fácil sacarlo, ya van a ver. Entonces, lo que decíamos, sigue el paso más helado de esta receta. O sea, que hay que meterlo en la refri por lo menos unos 10 o 5 minutos para que nuestra bomba haga reforma. Ya van a ver ustedes que va a quedar espectacular. Vamos a hacerlo. Venimos aquí. Ahora sí, a esperar 5 minutos. Vean una caricatura, lean un libro, platiquen con su mamá, platiquen con su hermana, saquen a pasear al perrillo y después vienen a sacar esto después de 10 o 5 minutos. Chivísimo. Cinco minutos más tarde. Usted ya le contó un cuento a su hermanito. Usted ya fue a pasear a la tortuga. Usted ya está listo. Ya pasaron 15 o 10 minutos desde que nuestro chocolate oscuro está en el molde y en la refri. Entonces venimos y efectivamente, esto está más duro. ¿Cómo le explico? Muy bien. Vamos a ver. Aquí está la magia. Mírenlo ustedes. Con mucho cuidado, usted comienza a despegar las paredes del molde para que la chibolita, para que nuestra bomba no se le vaya a quebrar. Mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Recuerden ustedes que abajo había más chocolate. Entonces ahí hay una forma donde usted se puede apoyar tranquilamente y con mucha calma para que vaya saliendo. Miren qué chulada. Ahí viene nuestro guacalito de chocolate. Vamos a ver. Con mucho. Ahí está. Eso lo hemos... Lo mismo hacemos con el otro. Recuerden, con mucho cuidado y paciencia. Amiguitos, ya desmontamos, ya desmoldamos, o sea, ya sacamos del molde. Y miren qué chulada que eran los guacalitos para nuestra bomba. No es el morro, pero de chocolate. Y entonces, aquí viene, amiguitos y amiguitas. Esto es el gusto del cliente, ¿verdad? Si a su mamá le gusta con más o con menos, usted le pregunta, o si a usted también le gusta, pues entonces usted le echa lo que quiera, ¿verdad? La cantidad. O sea, siempre sin exceso, ¿verdad? Entonces venimos, agarramos nuestro cacao, nuestra cocoa en polvo, y le ponemos una cucharadita, como decíamos, al gusto, ¿verdad? Pregúntele, mire tía, ¿y a usted cómo le gusta? Si a usted le gusta, así con un montón de cocoa o con poquito, usted le va a decir, échale bastante, niña, échale bastante, niño. Y también lo mismo pasa con los mini marshmallows. Mire, usted lo agarra con una cucharita. Y miren, acuérdense, ¿verdad? Todo esto tiene que ser con una gran limpieza, así que por favor, laven los trastes, no dejen tirado ahí, ah, ya hice las bombas y ya estuvo. No, laven los trastes y la cocina, para que esté bien limpia. Entonces a mí como me gustan los marshmallows, lo voy a meter así como unos 500, pero no, es mentira. Vamos a meter la cantidad que nosotros querramos y ahí está. Y ahora viene un paso que es casi científico. Ustedes se preguntan, ¿cómo vamos a hacer para hacer nuestras bombas? ¿Cómo lo vamos a pegar? ¿Cómo van a quedar así chivísimas como que son bolas Pokémon? ¿Cómo va a ser esto posible? Ya van a ver el siguiente paso, es con tirro, es con pegalota. Quédense porque ya van a ver que es chivísimo. Amiguitos y amiguitas, cocineras y cocineros, miren, esto es bien importante, esto tiene que ser con supervisión de un adulto, porque para el siguiente paso hemos calentado un recipiente, como ven aquí a usted así, pasito, lo más pasito que usted pueda, lo calienta en la cocina, porque mire, hoy viene la magia. Usted viene, lo coloca de esta forma, lo pone hacia abajo y ahí va derritiendo. Miren qué chivísimo, ahí se me va a derretir, se me va a derretir. No puedo agarrar. Algunos centímetros más tarde. Y entonces usted ya con el poquito derretido lo va a unir así con mucho cuidado, miren, ¿ve? Y entonces ahí le va a ir pegando poco a poco con el chocolatito derretido y ya nos quedó la bomba navideña. ¡Ja, ja! Un tip de experta chef pastelera. Miren, aquí hay un montón de trucos, ¿verdad? Y como la cocina es arte, tenemos aquí que si, por ejemplo, nosotros no somos demasiado diestros para poder hacer estas cosas y de repente se nos quiebra, como a mí, un pedacito de nuestra, de nuestra, ¿cómo se llama? Bomba navideña. Usted viene y con un pincel, por supuesto, un pincel que lo ocupe siempre en la cocina, ¿verdad? Usted va a agarrar un poquito del restante del chocolate oscuro que nos había quedado por ahí, guardaditos como yo. Y entonces, mire, usted agarra aquí y ahí va reparando. Miren qué chulo, miren qué lindo. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Hemos terminado de armar nuestras bombas navideñas, pero ahora viene una parte que es buenísima, la decoración. Entonces, otra vez de vuelta, nuestra amiga miserable. Y ahora sí, un ingrediente sabroso y bien vistoso, el chocolate blanco. ¿Qué vamos a hacer? A continuación, vamos a derretir en el microondas unos 20, 25 segundos para poder decorar. Y ustedes se preguntan, mire, ¿y esa bolsa qué está pasando? Ya van a ver qué chivo, esto va a ser una herramienta fundamental para la decoración. Pero primero, a derretir. Ya, el chocolate está derretido, ¿verdad? Entonces volvemos con nuestra amiga la bolsa, le damos vueltas y hacemos un huequito entre nuestros dedos. Recuerden que esto, si está caliente, por favor, usen un guantecito, una manta o pídanle ayuda a su mamá. Y aquí ponen ustedes el chocolate, miren qué lindo, miren. Miren ustedes cómo que rico huele. Ajá, entonces viene aquí nuestra amiga miserable. Nos ayuda a sacar absolutamente todo. Ya lo tenemos, ya casi, ya lo estamos poniendo. Aquí está, ya lo tenemos. Miren, qué chivísimo. Entonces, una vez que hemos vaciado todo nuestro chocolate blanco derretido en nuestra amiga la bolsa, venimos y para que se pueda aprovechar, ¿verdad? Aquí hay muy desperdicio, amiguitos, como les explico. Ajá, entonces venimos aquí, le hacemos un nudo. Miren, qué chivísimo. Y ya nos quedó así una bolsa tipo manga pastelera. Espectaculiche. Lo vamos a abrir con mucho cuidado. Miren, si usted tiene tijera, con una tijera es mucho más fácil. Yo, como yo soy bien temerario, voy a hacerlo con un cuchillo. Miren, no lo andan haciendo así porque, ¿verdad? O sea, estas cosas se ensucian y usted va a compartir con la gente. Entonces, miren, lo agarra de aquí, muy finamente, con mucho cuidado. Le dice, mamá, por favor, ayúdame a abrir esto porque tengo que decorar. Y ya está, amiguitos y amiguitas. Aquí lo tenemos. El cuchillo se pone aparte porque no sé qué. Y vamos a proceder a decorar. Estoy bien emocionado y a la vez contento. ¿Por qué? Porque ya casi están nuestras chivolas navideñas, o sea, nuestras bombas. Pues, miren, venimos aquí y en un movimiento de cumbia como con un zigzag. Miren qué bonito, miren qué bonito. Ahí va, espectáculo. Ustedes pueden ser creativos, pueden hacer rayas, pueden hacer puntitos, lo que usted quiera. Miren, y ahí vamos otra vez. Ahí va el zigzag. Miren qué chulada. Es un gusano que viene, un gusano que va chivísimo, chivísimo, chivísimo. Está quedando. Vamos a hacer tres porque aquí no hay miseria, amiguitos y amiguitas. Aquí va, ra, 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 ra. Es que esto va a estar espectacular. Entonces, acuérdense, cuiden esto por aquí porque ustedes pueden hacer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bombas navideñas, ¿verdad? Entonces, con las chispitas navideñas, miren qué chulada, rojas, verdes, es una chulada. Usted va a comenzar a ponerla encima ahí para que quede esto colorido y navideño. Y que diga Santa Claus, ve que chivísimo, aquí ya llegó la Navidad, efectivamente. Así que procedamos a chispear esto, o sea, a meterle chispas, pues. Miren qué chivísimo. Viene aquí usted y ve. Ajá, miren qué navideño. Es que miren, ve. Santa Claus is coming. Tután. Ajá. Miren qué bonito. Miren. Ah, ustedes dicen la versión en español. Santa Claus ha llegado al pueblo. Miren qué cosa más bonita, qué cosa más preciosa. Es que miren, hasta bastoncitos le hemos puesto, pues. Miren, yo tenía aquí, gracias a una gran amiga chef pastelera, Fátima Hernández de Beat and Bake, ¿verdad? Entonces, gracias a ella que nos ha dado esta receta y además nos ha guiado para poder cocinar estas sabrosuras. Lo único que falta aquí es degustar, o sea, es probar estas sabrosuras. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y ahora sí, amiguitos, hoy estamos ya en el mero disfrute. Mire, saqué mi bomba navideña, la coloqué en una taza para tomármela con leche y vean a usted la magia. Aquí tenemos la leche ya previamente calentada. Vamos a hacerlo. Decimos aquí que... Miren qué deliciosa. Miren lo que le está pasando. Miren, es mágico. Ahí están los marshmallows. Y ahora sí, amiguitos y amiguitas, nos disponemos a disfrutar. ¡Espectaculiche! Es una fiesta de sabores. Entonces, nos despedimos aquí, disfrutando. Y recuerden, siempre hagan estas recetas con supervisión de un adulto. Y además, compartan este video que va a estar en las redes de la Prensa Gráfica, en el canal de YouTube de la Prensa Gráfica, pero también en nuestras redes sociales de Prensita, en Facebook e Instagram. Nos vemos otro día con otra sabrosa receta o una divertida manualidad. ¡Nos vemos!